Su señor padre me envió a buscar, pa, tenía que traerte a ti, a que juegues tu rol, tú eres el elegido. Muy bien amigos de la charla, pues hoy tenemos una entrevista muy especial, tengo la oportunidad de hablar con el director de un proyecto que me tiene fascinado, una película extranjera que nace en las profundidades del Ecuador, de las selvas del Ecuador, en una maldición que quiero que él me cuente por qué eligió esa temática, porque está demasiado apasionante sobre el tesoro de Atahualpa. Diez años de proceso en esta película llamada Son of Man, pues representan un proyecto impecable, que es la representante por Ecuador para poder ojalá ser una de esas películas extranjeras en la edición número 91 del premio Oscar y tengo conmigo al director de la película, que para mí es un halago poder hablar con él. También le quiero preguntar por su nickname, que está muy curioso, Jamaica No Problem, pero es Luis Felipe Fernández. Luis, encantadísimo de tenerte acá desde Los Ángeles, California, y pues hablando directamente desde Hollywood de tu película, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación a tu programa y pues aquí bastante motivado a darle esta primera nominación al shortlist en los Óscares a mi país, Ecuador. Bueno, este es un proyecto bastante luchado, ¿no? Diez años en un proceso donde, pues me imagino, ha pasado de todo, lograr los fondos necesarios para que esta película se lleve a cabo, lograr estar sentado aquí en Los Ángeles tratando de entrar a esta edición número 91 del premio Oscar. ¿Cómo fueron esos diez años? ¿En qué momento empezó todo esto? Bueno, antes que nada, la película se llama A Son of Man. A Son of Man. Estamos, sí, en este momento hemos sido oficialmente nominados por el Ecuador y estamos compitiendo oficialmente en el Foreign Film Section de los Óscares y también en el Documentary Feature Section de los Óscares. También estamos corriendo en los Golden Globes por el premio de Foreign Film y vamos a estar aquí hasta que las decisiones sean anunciadas. Nosotros, bueno, pues yo particularmente tuve la visión, una fuerte visión hace diez años ya sobre una película que, pues, se regía bajo las leyes gravitacionales del cine documental, pero prestando la decisión estética y narrativa del cine de ficción, lo que no quiere decir que es una película híbrida, no tiene absolutamente nada de híbrida ni de experimental, pero fue una visión que tuve que pensé que existía y, pues, traté de contactar hace diez años a algunos directores, pienso que tú eres colombiano, bueno, uno de ellos fue Ciro Guerra, con el que conversamos, porque yo no era director, yo soy, de hecho, no me siento de director aún, yo soy explorador y básicamente a eso me dedico y la necesidad de entrar al cine surgió en la negativa de directores que contacté para, pues, poder llevar a cabo esta visión que tenía. Pues, esos diez años fueron muy duros porque yo no conocía absolutamente nada del cine, tenía simplemente una gran pasión por implementar esta visión y, pues, hubo una etapa de concepción muy larga, trabajé en un manifesto que pueda estructurar el mundo de este género de cine que pretendía, que hoy en día, pues, lo he llamado realismo fantástico, cine de realismo fantástico y, básicamente, pues, tomó muchísimo dinero, de hecho, todo el dinero y la liquidez con la que contaba ha sido invertida en este proyecto. La razón no era una razón comercial, inicialmente, pues, era una motivación que tenía yo de inmortalizar a mi padre, mi padre me tuvo ya de avanzada edad cuando yo nací y siempre tuve y viví con el miedo de su muerte. Entonces, pues, saliendo de una de nuestras expediciones, en donde mi padre tenía bastante claro que ya estaba a punto de encontrar este tesoro familiar que hemos buscado durante generaciones, el rescate de Atahualpa, tesoro más grande no he encontrado en la historia del mundo todavía. Yo pretendía inmortalizar esa experiencia en una pieza cinematográfica que me dé, pues, una experiencia inmersiva en retrospectiva cuando él esté muerto, de ese momento cuando he encontrado el tesoro. Y así empecé a trabajar en el tema por muchísimo tiempo, en construir este manifesto, en hacer diferentes rodajas en las expediciones. Mucha gente estuvo en peligro de vida, llevaba corresponsales de guerra. La tecnología no estaba de mi lado en esa época. Poco a poco se fue desarrollando todo este tema de cámaras voladoras, de drones, y finalmente, pues, nos llevó a poder construir un equipo fílmico que hoy en día le llamo la Steadicamp voladora, que es lo que nos llevó a poder hacer un blockbuster falso, como lo llamaba yo antes. Hay algo interesante que dices, Luis, en la realización de esta película, A Son of Man, y es que parecía como muy biográfica y muy personal, pero a la vez muy abierta, porque realmente hay algo ahí que también es un tesoro que mostraste, porque tengo entendido que en los lugares donde llegaste a grabar, pues, había muchos lugares donde nunca nadie había ido, ¿no? Por supuesto, es un área totalmente inhóspita, en donde no ha habido huella humana. Es decir, las escenas, muchas de las escenas, por no decir todas, en la película, son lugares que no se han visto nunca en la historia en cámara, y no se han caminado, peor aún. Entonces, ni los militares del país los conocen. Entonces, la idea era darle a la audiencia una vista muy íntima a lo que representa la vida de buscar lo desconocido. Muy bien. La relación de un padre y un hijo que se han visto fragmentados, ¿no? Es más o menos por ahí la historia que mencionas. Durante la aventura empiezan a pasar serie de cosas que traen, pues, resoluciones emocionales mientras la historia se va desarrollando. Es una historia de una familia que por generaciones ha buscado, como dice Luis, pues, el rescate de este perdido tesoro de Atahualpa, que, pues, es la, digamos así, es uno de los misterios gigantes, ¿no?, dentro del Ecuador, ¿no? Bueno, no, en el mundo. En el mundo. En el mundo, por supuesto. Bueno, veo una lista de nombres interesantes detrás de este proyecto que también quisiera saber cómo llegaron ahí, ¿no? Está Guillermo Navarro, de Titanes del Pacífico y el Laberinto del Pauno. También está Gustavo Santablaya, que tengo la fortuna y la fortuna de conocerlo. De la película Babel, Secreto de la Montaña. Y un, pues, gran productor, ganador del Oscar en dos oportunidades. Robert Blalack, de Star Wars Episodio 4. Y también, bueno, tenemos a Benjamín Echazarreta, ¿no?, de Chile. Y también tenemos a Guilherme, el que trabajó para Batman vs. Superman. Life of Peace. Guillaume ganó el Oscar por Life of Peace. Guillaume Rocherón. Es la cosa, es la cosa. ¿Cómo se juntaron ellos a este proyecto? Bueno, en realidad muchos de ellos son amnistades que hemos venido desarrollando en el tiempo. Otros les he tocado la puerta. Claro, era un proyecto tan complejo desde su concepción de no tener guión. Porque era parte de las reglas, ¿no? No tener un guión. Espérate, espérate, ¿no? Sin actores, sin guiones, sin estudios. O sea, era una hazaña, ¿no? Sí, entonces, obviamente para eso sabía que tenía que buscar un poco la dirección y el conocimiento y la experiencia de personajes que, pues, lo han hecho ya todo en el cine, ¿no? Y que han llegado lejos. Y por eso, pues, empezamos a aconsejarnos de distintas personas. Y entre ellas, estas personas que nombran son personas que han aportado al proyecto inmensamente como padrinos, como grandes maestros que son. Nos han guiado a llegar a plasmar esa visión que tenía inicialmente de la película que era una misión imposible, ¿no? Y ahora es la tesis de nuestro manifiesto del Realismo Fantástico. Genial, pero tú le mandabas algo de parte del guión, le mandabas alguna parte de fragmentos. Bueno, sí, por supuesto, diferentes cosas. Por ejemplo, yo quería crear una composición musical que naciera de folis y de efectos de sonido. Y cuando le conversé a Gustavo de esto, me dijo, yo he querido componer algo así, pues, por mucho tiempo. Y, bueno, de hecho, él estaba trabajando en algunas cosas en esa época, pero nosotros, pues, consideramos que tal vez un diseñador de sonido como Nicolás Becker, que ha hecho Harry Potter, que ha trabajado en Gravity, que ha trabajado en Interstellar, que ha hecho algunos proyectos importantes, pues, pues, sería un gran elemento para trabajar con otros dos compositores en Francia, que eran amistades de él y mías, para poder crear una composición que naciera de folis y de diseño de sonidos, efectos de sonido. Entonces, realmente el apoyo de Gustavo fue hacia motivar a nuestras personas que estaban componiendo en base a este concepto en que era posible, en que sí podíamos llegar a hacer algo importante de eso y nunca hubiera sido posible sin el apoyo tanto emocional como motivacional de Gustavo. La parte es que el rock, hay partes de... la musicalización de esta película es impresionante. Y algo que particularmente yo le dije a Luis antes de sentarme a hacer esta entrevista es, ¿por qué? O sea, es que está perfecto los detalles, el sonido, no hay mucho ambiente, o hay ambiente cuando tiene que haberlo. Esto fue algo muy bien logrado. La parte sonora, la parte cinematográfica, la fotografía dentro de las adversidades, también es muy interesante, pero el sonido de esa película es perfecto. Bueno, sí, fue un trabajo muy largo, casi 12 meses de producción de sonido, pero con un equipo impresionante, con gente totalmente comprometida, con el proyecto, apasionada. Y bueno, pues obviamente yo durante ese tiempo dormía 3 horas al día, incluyendo sábados y domingos. Wow, wow, tremendo, tremendo. A Son of Man, una película impresionante. ¿Por qué Jamaica No Problem? ¿Ese es tu nickname? Sí, sí. Bueno, no es mi nickname, es mi otra personalidad. ¿O es otra personalidad? Digamos que, al verme involucrado dentro de la trama de la película, una vez que murió mi padre, en pleno rodaje, y no pudimos terminar la película, y mi motivación de seguir adelante en este desquiciado proyecto, como lo llamaban antes, fue el no tener una relación con mi hijo. Entonces, en el momento de sentir la ausencia de mi padre, empecé a sentir la presencia de mi hijo, y ese deber que tenía como padre, de haberle dado atención y encontrar una conexión con él. Pero eso me hizo involucrarme también más en la dramática de mi vida personal dentro de esta película. Claro. Y para eso, pues, siempre tuve el miedo de ser tentado en maquillarme, o maquillar mi personalidad, para verme distinto. Y ese era un conflicto grande que tenía. De hecho, en esa última fase del proyecto, en el último año, decidí, pues, contratar un coproductor y contratar un codirector. Claro. Para poder, un poco, tratar de tener ese polo o ese espejo que pueda ayudarme a encaminar las cosas si me pierdo, ¿no? De la mejor manera. Y sí, y finalmente, pues, un día me desperté y dije, bueno, para poder ser el director creativo de esta película, tengo que dividir mis personalidades. Y para eso, pues, surgió en un sueño Jamaica No Problem, que es mi identidad artística y es quien soy cuando estoy haciendo cine, como director o creativo, como productor o lo que sea. Cuando estoy metido en el personaje, soy ahora. Ok. El de la vida real está dentro de la película. Oh, mira. Qué bonito. Y se siente ya, después de que vas contándonos la historia, esa influencia directa, ¿no? Hay algo interesante de esta película y es que también fomenta la preservación de la biodiversidad en las selvas ecuatorianas. Sí, señor. Sé que este es un punto que le interesó a un famoso actor norteamericano que, pues, quiere también estar muy pendiente de esto y lo conectó con esta ideología, Leonardo DiCaprio, cuéntanos esa historia. Bueno, nosotros siempre pensamos en la película como un medio para levantar una concientización positiva sobre lo que está pasando con nuestro medio ambiente. Por medio de enseñar estos paisajes avatarísticos que nadie ha visto jamás fuera del 3D, de Avatar o de otras películas. Ah, es cierto. Queríamos causar esa polémica, ¿no?, de poder decir, no, existen sitios así, existen Edenes en la Tierra todavía así, están en peligro de extinguirse. Esta es una de las razones por las cuales este género solo permite filmar en locaciones reales porque quería ajustar, pues, todo a esta realidad de transmitir a la audiencia la importancia de la realidad en una imagen postmodernista. Y, bueno, pues, Leonardo DiCaprio, eventualmente, su fundación tuvo acceso a ver la película, vieron la película, la llamaron una obra maestra y un poema a los tesoros naturales que contiene Ecuador. De hecho, el área donde filmamos es el área de mayor biodiversidad de la Tierra y está hoy en día en peligro de extinción porque, pues, lamentablemente, el país se encuentra en una situación económica bastante complicada y se ha visto obligado a concesionar estos territorios para sacar petróleo. Es algo en lo que creo que todo el mundo debería tener el deber humano de hacer su pequeña contribución para parar y Leonardo DiCaprio Foundation está muy atento a este suceso y quieren, pues, ayudarnos a lograr que Ecuador tenga su primera nominación a los Óscares para darle atención a este tema y causar, pues, una tensión mediática que permita lograrlo. Muy bien. Y, pues, bueno, yo creo que cuando se trabaja duro todas estas consecuencias de las que has venido mencionando se van desarrollando con una naturalidad y una fluidez que a veces suena como impresionante, pero esa es como la historia que tiene que tener esta película detrás de todo lo que va pasando, ¿no? Bueno, sí, no. Es decir, estamos ya después de un gran sacrificio económico en Los Ángeles compitiendo contra películas que tienen vallas por todos lados, que todos nos conocen y esta película, pues, obviamente, no tiene esos recursos. De hecho, el país no nos ha podido ayudar económicamente como otros países hacen cuando están en los Óscars. Con los fondos de cinema. Y hemos tenido que costear nosotros mismos y, lamentablemente, ya se acabaron los recursos y estamos haciendo lo posible para poder hacer que esto esté más presente en su comunicación, que los mensajes de la película los conozca tanto el público aquí en Los Ángeles, sobre todo los votantes de la academia, de la sección documental, de la sección de foreign film y el foreign press de los Golden Globes. Para esto, pues, obviamente necesitamos toda la ayuda posible de comunicar en estos últimos 10 días los motivos y las peculiaridades de esta película para lograr esa atención de los votantes que en este momento es importantísima para poder llegar a esta primera nominación del Ecuador a los Óscares. Muy bien, pues, el granito de arena lo estamos aportando y que toda la gente, obviamente, esté muy pendiente, ¿no? Y del desarrollo de todo lo que siga pasando, pues, apoya esta película, ¿no? Que es una gran película y es una película que seguramente, pues, nos va a llevar en un viaje interminable porque hay tantas cosas que uno va descubriendo cada vez. ¿Cuál fue la escena más complicada de esta película, no? ¿Quién era la rubia que estaba y que se deniega, no, de seguir por el paisaje terrenal porque dice, no, hasta aquí llego yo y se va, no? Bueno, Lili es mi novia. Ah, ok. En la película y en la vida real. O sea, es una actriz y es una protagonista en la vida real. Bueno, no es actriz, recuerda que no hay actores en esta película, entonces, sencillamente, ella es, ella misma, como todos en la película, sencillamente, su rol como sirena que es, es motivar a las tropas, incluyéndome a mí. Y, al mismo tiempo, pues, era un pretexto narrativo, McGuffin, el cual, cosas que utilizamos dentro de este género de cine para poder empujar la narrativa hacia adelante y, pues, obviamente... Muy natural todo, muy natural. Pero es que no hay actuaciones. Es decir, mi tesis dentro de este género es que todos estamos actuando en el teatro de la vida. Todos tenemos diferentes momentos, diferentes emociones en las que actuamos en el teatro de la vida. Es como una constelación, hacer una constelación familiar con un psicólogo o encarar ciertas cosas en un proceso psicológico o psiquiátrico en donde salen. Y no hay mejor actuación que la actuación verdadera de los sentimientos de una persona en ese momento ante una circunstancia, ante una transformación, ante un conflicto. Tremendo proyecto, tremendo proyecto. Perfecto. Bueno, y yo creo que, Luis, antes de terminar esta entrevista, sí queda la invitación para que la gente, pues, llegue a las, digámoslo así, formas más fáciles de compartir acerca de este proyecto. Cómo la gente puede conocer más del proyecto, porque me imagino que todo el mundo va a querer verla después de esta conversación. Bueno, yo puedo invitarlos a todos a visitar el website asonofman.com. Ahí está el trailer, ahí hay información de la película, también en las redes, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Seguirnos, visitar el website, ver el trailer, el próximo año seguramente lo tendrán, tendrán el producto final en su país estrenando, si Dios quiere. Y, pues, ese apoyo de poder difundir, compartir, retuitear, repostear, nos va a ayudar muchísimo para poder causar esa notoría que necesitamos aquí en Los Ángeles con los votantes para que se interesen a coger esa fundita que les ha llegado a la casa y ver el CD de nuestra película, porque no tienen que ver más que 12 películas. Entonces, de 100 o 200 que les llegan, pues, eso va a ser una diferencia. Luis, me da mucho gusto conocerte, mucho gusto hablar de esta película y mucho éxito en toda la labor que estás desarrollando para que esta película llegue a los Oscars y gane, porque tienen un gran proyecto, tienen un gran cast en el sentido de productores, de gente en desarrollo que sabe lo que estaba haciendo para que el producto final quedara como quedó. Lo felicito. Muchísimas gracias, Carlos, por tu invitación y espero no defrabarlo. Todo lo que te sucedió en esta expedición lo organicé yo. Todo. Pero solo conozco el camino hasta aquí. Ahora me tienes que guiar tú. Un hijo de hombre no nace. Un hijo de hombre se hace.